El coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en rueda de prensa entregó balance de fin de año de actividades adelantadas por su personal a cargo. En las diferentes actividades que se tuvieron con afluencia masiva de público, se resalta el buen comportamiento de los barranqueños, que pese a los diferentes casos de riñas que se presentaron en algunas comunas del distrito, no se presentaron hechos que lamentar con pérdidas de vidas. Se registraron en total 1.541 llamadas de emergencia a la línea 1-2-3, 133 correspondieron a casos de riñas, 36 riñas más, pero a través de violencia intrafamiliar, relacionada con toda la celebración de fin de año, los cuales fueron atendidos de forma oportuna por los dispositivos establecidos para tal fin. El oficial se refirió al hecho de intolerancia en el que una persona perdió la vida en una riña que tuvo lugar en el vecino municipio de Yondón, en el departamento de Antioquia. Afortunadamente, temas de intolerancia. Donde las personas al compartir ingesta de licor y temas pasionales, llevaron el fin de año a que a las 11 y 40 de la noche en el parque, dos personas que tenían un vínculo especial con alguna pareja, después de exceder los tragos, inician una riña que infortunadamente desemboca una pelea fuerte con un arma blanca, le ocasiona una herida e infortunadamente cuando llega al centro hospitalario no aguanta a esta persona y fallece. También el coronel Sánchez Acosta hizo mención al robo a la vivienda de un concejal en el barrio 50. También se presenta un hurto a un concejal acá en la ciudad de Barranco Bermeja, donde le hurtan unas joyas, dos armas, en un procedimiento que se está estableciendo por parte del CTI, quien realizó todas las diligencias en el lugar, con el fin de esclarecer rápidamente este hurto y lograr con la captura de quienes lo cometieron. En general el comportamiento ciudadano se dio de forma normal de acuerdo con el oficial de la policía.